La recibimos a la doctora Silvia Fonseca. ¿Cómo estás Silvia? Muy bien, gracias. Bueno, antes de arrancar me dice, tengo para contarte cosas nuevas y a ver... Nuevas, totalmente nuevas. Totalmente nuevas. No sé de qué vamos a hablar porque me la quiere contar al aire, para sorprender. Vamos a hablar de biorevitalización facial, es el tratamiento para mejorar la textura de la piel, para mejorar las arrugas, para dar luminosidad y hay dos novedades importantes. Hay dos cosas nuevas, de una hablé en un programa anterior, que es el ácido hialurónico nuevo, que es una mezcla especial de ácido hialurónico que no rellena con otro que tiene muy poquito relleno. Entonces devuelve inmediatamente la luz a la piel y rellena arrugas finas. Recordemos que el ácido hialurónico es lo que uno tiene, pero que va perdiendo con los años. Exactamente. A partir de los 25 empezamos a perder hialurónico. Entonces la idea es reponerlo, pero no para rellenar. Mira, bueno, ahí hay una foto, después las voy a subir a Facebook para la gente de la radio que no las puede ver. Eso es un efecto inmediato. Esas fotos están sacadas 10 minutos después. No es botox, esto es hialurónico. No, no, no. Fíjate la profundidad de las arrugas y fíjate, entró la paciente como la foto de la izquierda y salió como la de la derecha. Esa foto está sacada en el mismo lugar, con la misma luz. Si ven algo rojito es porque recién está colocada la aplicación. Eso se aplica con pequeños pinchacitos. Exacto, pero como verás no quedan marcas. Y esto es con un poco más de tiempo cómo se recupera la piel. Hay algunos pacientes que tienen otro tipo de tratamientos donde también se les hizo algún rellenito en los labios o en los surcos, pero la calidad de la piel y la mejoría y el brillo es... Claro, devuelve esa cara a esa piel lozana, fresca y natural. Como decimos que es a lo que tiende hoy la cirugía estética. Totalmente. Todo natural. Todo buscamos naturalidad y caras normales y naturales y no caras infladas. Por favor, eso ya fue, no lo queremos más. Es ver como en una foto 10 años atrás, digamos. Ver que en una foto tuya 10 años atrás. Podríamos implementarlo, ver cómo estábamos hace 10 años. Claro, claro, como hicieron este desafío de los 10 años. Bueno, este ácido hialurónico es eso. Podemos hacerla nosotras. Bueno, vamos a hacerlo. Ahí está. Sin Photoshop, por supuesto. No, no, sin nada. Y sin maquillaje. Y lo nuevo, nuevo, nuevo que te comentaba, es que eso es recién llegado, que lo acabo de traer a Tandil, es la nueva mesoterapia francesa, donde es una serie de componentes, son 64 componentes que la piel va perdiendo y que los agregamos entre vitaminas, minerales, ácidos, aminoácidos, ácido hialurónico. La piel va perdiendo con el tiempo, el envejecimiento, la radiación solar, el uso de tabaco, alcohol y algunas cosas más. Las camas solares, etcétera. Se va oxidando la piel y se van perdiendo esos componentes. Entonces, lo que hacemos es colocamos estas sustancias y devuelven inmediatamente el brillo y la enocianía a la piel y la hacen saludable. Claro, porque se aplica todo lo que se perdió. Claro. Ay, qué maravilla. Bien natural, más natural imposible. Bien natural y realmente es maravilloso. Es una fórmula que se está aplicando en Francia hace bastante tiempo y que no la teníamos en el país. Ahora ya la tenemos, la tenemos en Tandil, por supuesto. Qué maravilla. C'est joli. C'est très joli. C'est joli. La inyección es muy sencilla. Se coloca una crema anestésica para que el paciente esté confortable, que no sienta ningún tipo de dolor. Y son muy pequeñas, son inyecciones muy chiquititas con unas agujitas muy pequeñas. Esas que vos tenés chiquititas que no dejan marcar nada. Exactamente. Ni siquiera sangre. Este, ¿qué le llamamos? La aguja invisible. Y con esas pequeñas agujitas introducimos micro gotas en la piel y eso hace que lo incorpore tu organismo y obviamente la mejoría es notoria inmediatamente. ¿Inmediatamente es o igual con el tiempo? Con el tiempo obviamente sí. Siempre tenemos que dar un plazo de tres meses a que se forme el nuevo colágeno porque te estimula la formación del colágeno y hace que se genere un colágeno de buena calidad. Pero además como estás aportando vitaminas, nutrientes, minerales y ácido hialurónico, que el ácido hialurónico recordá que absorbe mil veces su peso en agua. Por lo tanto la hidratación es intensísima. Colocamos una gotita de ácido hialurónico y absorbe mil veces ese peso en agua. Entonces se hidrata y obviamente la piel brilla y obviamente que una piel sana y con un buen sistema de biomolecular obviamente termina siendo más joven. Esto sería como cuando vamos al médico y te da vitaminas porque te falta vitamina. Claro. Esta es la vitamina de la cara, de la piel. Hay muy buenas vitaminas y las vitaminas lo que hacen es cuando vos las tomás se distribuyen por todo el organismo. Entonces te va a llegar la misma cantidad a la piel, al hígado, al intestino que al músculo que es lo que te llega a la piel. En cambio esto como lo colocás en la piel, queda en la piel y actúa ahí. Es como que le estás dando una dosis realmente muy alta, muy poderosa. Realmente Silvia, maravilloso. Esto todavía no... Sí, sí, ya lo tengo. Ah, ya está. Ya se puede empezar a probar. Cuando vos quieras. Ya pueden llamar turno. Sí, esperemos unos días porque la secretaria está de vacaciones, pero sí. Si gustan esperarnos unos días, les agradecemos mucho para la semana que viene ya estamos. Muy bien. ¿Cómo se pide esto, lo nuevo? ¿Ácido hialurónico francés? Sí, mesoterapia francesa. Mesoterapia francesa. Bueno, como vemos todo lo último que va saliendo, que en realidad es para... Perdón, lo pueden ir pidiendo por Facebook, si quieren, ahí sí les contestamos, pero estamos un poco complicados y no para contestar. Claro, porque todo el mundo quiere verse bien, pero como decimos siempre, de forma absolutamente natural. Es la idea. Esa es la idea. Silvia, un placer como siempre. Igualmente. Si ustedes quieren alguna consulta o tienen más dudas, entren al Face de la doctora Silvia Fonseca.